Voy a leer a uno de los titulares recientes en la prensa sobre esta cuestión. Bomberos y Samur apuntan al Ayuntamiento de Almeida como culpable de la escalada de sus enfrentamientos. Bomberos y Samur señalan al director de emergencias como la pieza de unión que está fallando. Bomberos expresa un abandono por parte del Ayuntamiento. Samur confirma la parálisis de las emergencias en Madrid. De alguna manera se puede concluir que ambos cuerpos que se están elevando los enfrentamientos entre miembros de unos y otros en algunas intervenciones, y más adelante indicaré cuáles concretamente, coinciden en la inoperancia del director general de emergencias como causa fundamental de estos problemas. Los conflictos entre los servicios se hacen frecuentes ya, sobre todo en aquellas intervenciones que tienen que ver con los intentos de suicidios y los accidentes de tráfico que conllevan que el ocupante del vehículo o los ocupantes quedan atrapados en el vehículo. Cuando llegan Samur y Bomberos al lugar donde se está produciendo esta situación, ambos disputan ser los que tienen actuación preferente a la hora de solucionar la situación. Ambos cuerpos defienden, por tanto, la prioridad de su intervención. Y esto comenzó ya en el año 2019, cuando el señor López Ventura no fijó un protocolo de actuación, lo dejó a que se llegase a un acuerdo entre ambos cuerpos. Como no hubo acuerdo, posteriormente el señor López Ventura se comprometió a crear una comisión paritaria de estudio y seguimiento, que no se sabe si se ha reunido o si se ha llegado a algún tipo de conclusión al respecto. Si se llega a una conclusión o no en estas comisiones paritarias, lo cierto es que no está siendo efectivo, porque los enfrentamientos se están produciendo y cada vez están yendo a más. Se traslada, en definitiva, la sensación de que no hay nadie al timón. Y al final esto lo pagan los propios ciudadanos con un peor servicio de emergencias. Por tanto, ¿qué medidas se van a plantear para solucionar estas disfunciones? Gracias.